Ministra hoy, Carla Rubilar, de los ministros mejor evaluados según la última encuesta CADEM, con un 50%, dijo, no lo vimos venir. Y hizo un mea culpa. Honestamente, no vimos venir este nivel de malestar y acumulación. Dijo que a todos nosotros nos pasó esto muy por encima. Muchas veces tomamos decisiones desde un punto de vista muy sectorial y no vimos lo que realmente estaba pasando. ¿Qué pasó que no vieron lo que estaba pasando? Cuando además uno, si tuviera que enumerar las marchas, prácticamente hay una marcha cada fin de semana. Cada día. No, no, no. Antes del estallido social, había marchas de las mamás con niños alérgicos, los enfermos, ley de cáncer, movimiento feminista, el TAC, los ciclistas, todos los martes de cada mes. Ni una menos. Ni una menos. Y podríamos seguir enumerando marchas de la CUT, de la NEF, de la Confusam. O sea, prácticamente de los vecinos organizados. Ahora, claro, ese malestar y esa indignación se juntó a tal nivel que lleva a que la gente salga a la calle y se junte dos millones de personas a lo largo de todo Chile. Ese 24, 25 de octubre. Así es. ¿Por qué no fueron posibles de ver ese nivel de indignación y de demanda social que existía de manera sectorial, pero que ahora en definitiva es grupal? Sí, hay una mayoría. Perdón. Pero, pero, vamos. Sí, a ver. Yo no voy a ser mentiroso y te voy a decir, yo lo vi venir, pero sí, créeme que uno tiene efecto. Ahí pueden ver todo lo que uno hace y yo no voy a decir lo que uno trabaja y se saca la mugre de lunes a domingo. Pero, créeme que yo cada vez que, por ejemplo, un ministro o un subsecretario dijo que las señoras van al consultorio a tomar té a las 6 de la mañana. No, a hacer vía social. A hacer vía social, perdón. O cuando el presidente nombra de agregada como un comercial a una niña de 25 años en Nueva York. O cuando se nombran a pariente en cargo que son, que se ve mal, que a la gente le molesta. Y uno lo denuncia públicamente. Y que a uno como diputado, por ser del gobierno, te llaman y te dicen, pero por favor, controla tus dichos, qué sé yo. Y uno se da cuenta que eso cae mal en la ciudadanía. Y uno advierte y uno dice, no es por mala onda. La gente eso le molesta. Uno se percata de la molestia. Ahora, yo no me di cuenta de que esa molestia era para tanto para reunir a dos millones de personas. Ahora, ¿cuál es el mea culpa? El mea culpa es no haber advertido lo tan molesto que producía todas esas acciones de nombrar apitutadamente. De, por ejemplo, de hacer semanas distritales sin dar cuenta a los electores, por ejemplo, que tuvieras que el diputado, no sé, estaba a las 12 de la noche en un hospital reunido con los que estaban en la urgencia. Diputado, pero en esas visitas distritales, en Concona, en el Quisco, en Algarro, en Cartagena, la gente no se le acercaba y le decía, diputado, ¿sabe qué? Mi pensión es miserable. Diputado, el sueldo no me alcanza. Diputado, tengo mi guapo con alergia y la leche con alergia es muy cara y no tengo con quién dejar a mi hijo. Absolutamente. Yo te voy a contar una anécdota y la voy a hacer súper corta. Ahí me tocó una niña que me dice, ¿sabe? Yo tengo que hacer un trasplante de médula. 100 millones de pesos. Yo llamo al ministro de Salud, le han negado dos veces el trasplante de médula, esta niña se va a morir. Andrés, no hagas nada porque no hay ninguna posibilidad de sobrevivencia. Recurso de protección, lo ganamos. La operaron, trasplante de médula. Se llama Francisca, de Concona, y hoy día está viva. Entonces, a eso voy yo. A eso voy yo. Y fue de casualidad. Entonces, aquí voy yo. Falta como jugársela más. Como que no cachan. Y me da la impresión también que falta un control de gestión efectivo para saber a final de año qué es lo que hace cada diputado y cada senador. Y ese caso, multiplícalo por 100.000. O sea, hay un jueves que es feriado. Anda a llamar a alguien el viernes. Están todos con sándwich. Sí. Pero a mí me parece que no solo eso, diputado, reducir a lo que ha pasado en este gobierno... No, no, no. Yo creo que acá el descontento viene, un descontento a la cultura, el abuso. El abuso de las distintas empresas. Y lo hemos hablado desde el primer día en este programa. Partimos el primer día del estallido social diciendo, acá se acaba el abuso. Si algo va a marcar el 18 de octubre es que nos cansamos que abusen las carreteras que te suben el TAC todos los años, la cuenta de la luz que te sube dos veces al año, el metro, que el panel de expertos, el panel de expertos que uno no conoce quiénes son, ni quiénes conforman este panel de expertos, decide que el metro va a costar 30 pesos más. Y así sucesivamente, entonces, los chilenos perdieron la paciencia. Somos hueones, pero hasta las 12 nomás. Entonces, perdón la expresión, pero es verdad. Entonces, cuando ya te dicen, no, te vamos a subir esto, te vamos a subir lo otro. Cuando a gente, un mes antes del estallido social en Melipilla, le llegaban cuentas, ellos pagaban 40.000 pesos de luz. Y llegaban cuentas de 400.000 pesos de luz, sin ninguna explicación, de 2 millones de pesos. Entonces, yo no sé si ustedes no ven tele o no están en contacto con la gente o qué mierda les pasa. Porque si a nosotros estábamos súper claros de lo que estaba pasando, porque las contribuciones te las suben, porque hay abuelitos que con pensiones miserables no son capaces de llegar a fin de mes por los medicamentos. Porque los medicamentos, todas las farmacias coludidas y todos los medicamentos, ¿quiénes? Las personas que tienen enfermedades crónicas, ah, bueno, deciden cuál enfermedad trata. Si tratan la hipertensión o tratan la diabetes, porque las dos no te da. Entonces, o ustedes viven en un mundo irreal o nosotros estamos demasiado conectados con la gente. Es que es una cosa que no calza, no cuadra. Yo acepto su análisis, digamos. Usted hace un buen análisis de las causas. Pero yo vivo en un mundo real. Pero entonces, ¿cómo no lo pudieron prever? Bueno, fui querellante en el caso farmacia durante siete años. Y me parece fabuloso, pero no es solo las clases. Solo, sin ser parlamentario. No le digo. Fui querellante contra las Movistar, contra la colusión de las telefónicas que nos tuvieron con los planes altísimos. Pero de algo ha servido o usted un quijote solo en la Cámara. Bueno, no digo que sea un quijote. Yo hago lo que tengo que hacer, porque yo estoy conectado con la realidad. Pero por supuesto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que el problema es muy fácil verlo así. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un mundo económico, coludido con un sector importante, el mundo político, de la mayoría, que no quiere hacer los cambios. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? No, que bueno, los ciudadanos están pasando por encima del presidente y por encima de nosotros. Yo no me hago leso en esto. Pasan por encima del presidente y del gobierno de turno. Pero usted entiende que era la única salida que tenían los ciudadanos para decir, basta la búsqueda. O sea, es lo que ha pasado. ¿Basta de tratarme como un ser inferior? Si soy igual que todo usted. Por eso le digo. Por eso que la gente pasó por encima de todo. Y pasó por encima del presidente y pasó por encima de los partidos políticos. ¿Pero por qué tuvimos que llegar a esto? Bueno, porque hay un poder político y económico que no ha hecho los cambios. ¿Que al chanchito no la van a dejar? No lo ha hecho. Pero por ejemplo, respecto... Hay múltiples de personas que han pedido cambios sustantivos en este país hace mucho tiempo. Dirigentes sindicales, sociales, políticos, que han sido minoría. Hemos sido minoría. Porque yo me integro. Yo lo he hecho. Y si tengo que renunciar mañana, lo he dicho, es un proyecto de reforma constitucional para irme si es la solución para el país. Porque tampoco me interesa quedarme apernado porque quedarme apernado. Y ahí está el proyecto presentado. Pero diputado... Y el presidente tiene que renunciar porque no hace los cambios. Vámonos todo lo que sería lo honesto y lo justo. Pero déjeme decirle una cosita respecto a lo que usted dice. Lamentablemente, esto, lo que la Juli muy bien explica, en el fondo una cultura de abuso... Así es. ...no es en los últimos tres años. Es desde la vuelta a la democracia. Pero lógico. La dictadura también, por con... No, no, porque ya no, ni siquiera vamos a entrar en ese terreno. Pero en el fondo, cuando volvió la democracia, pensamos que iba a haber un cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Son los últimos 30 años que se vienen acumulando. No lo digo los últimos 30. Entonces, claro, por eso, en los últimos 30 años. Entonces, finalmente, el rol del parlamentario, ¿cuál es? Pero al final, como que fueron súper, tremendamente pasivos. Permitieron, permitieron que todo esto se generara. Entonces, usted dice, no, pero es que yo hice... Bueno, pero ¿qué pasó? Vean las votaciones. No, no, si yo no lo estoy interpelando a usted personalmente. No, está bien, es que yo me defiendo. Es que sea lo que pasa de que yo, lo que he visto en estos días, que todos tienden a defenderse como de manera independiente. Bueno, revisen las votaciones, pues. Pero, en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Ahí está todo en internet. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto ha sido avalado por parlamentarios de derecha, de izquierda. O sea, por eso, están todos involucrados. Entonces, qué bien, un cartel por ahí, leí en una de las marchas. Al final, ustedes, todos los parlamentarios, lamentablemente, también son responsables de esto. Es que todos somos responsables, todos. O sea, por acción o por omisión, estoy de acuerdo. Si todos tenemos responsabilidad, yo no voy a decir que no, pero revisen las votaciones, revisen las propuestas, porque hay que ver la responsabilidad de cada cual. Pero eso, hoy día, da como lo mismo. Y perdonen que sea así de simplista. Si el presidente no es capaz ahora, porque él tiene la llave para los proyectos importantes, no los parlamentarios. El presidente puede hacer modificaciones por la Constitución, le da la facultad de exclusividad. Si no vamos a tener un sistema de pensiones justo y terminamos con la AFP ahora, rápido, ya, y ponemos pensiones decentes. Si no tenemos un sistema de salud rápido, modificado, con un sistema único para todos los chilenos que aportamos el 7%, buscar una fórmula justa, desde el punto de vista de la justicia social, desde el bien común. Palabras que olvidaron los economistas en este país durante los últimos 40 años. Los 40 años. Nadie habla de bien común, nadie habla de justicia social. Si no hacemos esas correcciones desde las demandas territoriales, ¿qué cuesta entender que el problema del pueblo mapuche es un problema gravísimo y que podemos reconocer a la plurinacionalidad en Chile de los mapuches, de los diaguitos, de los pueblos rapanui, de los aymaras? ¿Cuál es el problema tan grave de reconocer una realidad del puerto en la catedral? Por ponerle un ejemplo. ¿Por qué no el royalty de la minería, de mis regiones mineras, hoy de Atacama, no queda parte, parte de los impuestos a la región, no nos queda nada? Entonces, ¿qué pasa con los salmones en el sur o con los bosques sobreexpletados en la zona central? La gente tiene indignación porque hay un grupo pequeño que se lleva todo. Se lleva todo y el país no es capaz de repartir de manera justa esa riqueza, más encima de bienes, si usted quiere, que se extraen prácticamente. ¿Para qué decir la pesca? La ley de pesca que le quedó a siete familias con la corrupción de los políticos. Entonces, eso es lo que hoy día yo creo que se acabó. Si el presidente no hace cambios sustantivos, va a tener que renunciar, va a tener que irse, lo va a sacar a la calle porque la gente ya traspasó los límites. Perdió el respeto por decirlo en términos legislativos. Pero si nos hicieron traspasar los límites. Bueno. Y fuimos pacientes. O sea, diputado, usted no sabe lo paciente. Yo creo lo mismo. Que uno mira en perspectiva y dice, oh, y todo lo que dejaron pasar, todo lo que dejamos pasar. Por eso que tenemos que facilitar las cosas y si tenemos que irnos nosotros también, si se ve el presidente, que nos vayamos. Esa es la solución. Y sin reelección. Yo creo que... Y sin reelección. Bueno, usted tiene razón en lo que está diciendo, pero ese discurso yo lo vengo escuchando hace 30 años. Lo que usted está diciendo, 30 años que lo vengo escuchando. Y el poder económico y político corrupto ha impedido los cambios durante 30 años. Exacto. Y resulta que después de 30 años, hoy día la ciudadanía explota. Socialmente. Era una convulsión social que prácticamente, como dice usted, superó a todos en este país. Al presidente, al parlamento. Pero la pregunta mía es, ustedes son parte de la solución y son parte del problema. ¿Y quién va a solucionar el problema? Si ustedes son los que durante 30 años han venido en este rotero de colisión. Mire, yo creo que hay una solución... A ver. ...general. En retiro, ¿cierto? Sí. Yo creo que hay una solución... recurrir a los principios. Siempre hay que recurrir a los principios generales cuando uno está en una situación de esta naturaleza. Y si queremos preservar la democracia, un principio básico de la democracia es que la soberanía reside en el pueblo, en la ciudadanía. Entonces, si los representantes, presidente, parlamento, no son capaces de resolver esto, hay que volver al origen. Y el origen es que la soberanía, el poder reside en el pueblo y hay que hacer nuevas elecciones. Y convocar un nuevo presidente y un nuevo parlamento y sin reelección, sin trampa. Yo creo que hay que hacer eso si es que no se soluciona ahora. Ahora, yo debo decirle, pese a toda esta catástrofe, soy optimista. Mire, ¿ah? Cuesta ser optimista hoy día. Yo creo... Pero de las crisis siempre hay oportunidades. Exacto. Es un cliché casi, pero es la pura verdad. Y yo creo que hay una gran oportunidad porque veo empresarios, uno dice que le crecieron las orejas, el señor Sued. Hoy día leía a José Luis del Río en el Mercurio y decía, tenemos que hacer cosas. Habló de las gratificaciones, de darle participación a los trabajadores de las empresas, del impuesto a los más ricos. Un empresario grande, dueño de Falabella, de Derco y de muchas empresas. El otro día el señor Luxit se acordó que podían tener un ingreso mínimo alto. Ahora, yo no confío mucho en los empresarios, pero yo creo que todos aquí hemos escuchado. Y si acaso nosotros nos ponemos de acuerdo como país hoy día y damos soluciones y hacemos los cambios, los cambios en definitiva de aquí hay que traspasar ingresos. Desde los más ricos a los más necesitados. ¿Sabe por qué tengo la duda? Con ingresos mínimos dignos con ingresos mínimos dignos, con desarrollo territorial, pensando en los hermanos Mapuche, en los de Aquita... Super elocuente lo que me está diciendo, pero yo voy a colocar un caso concreto. Mire, caso concreto. Hay un... Y vuelvo con el medicamento que vale 224 pesos que un abogado... Perdón, el alcalde de Quillota creo que... Sí, mellano. 224 pesos y ese medicamento se da para 10 días y son 2.424 pesos en 10 días. Y el alternativo vale 30.000 pesos. 300.000 pesos el tratamiento. Entonces, ¿cómo en 30 años no hemos podido solucionar eso? Claro, eso lo va a ver mañana. ¿Mañana? Yo me querellé contra la farmacéutica y fíjese que al final le dieron lecciones de ética. Claro. Y la acotaron larga. Más en semana. Pero... ¿Cómo la gente va a estar enojada? ¿Cómo va a estar enojada? Tiene toda la razón. Ahí es que usted dice fijemos los precios entonces. Ya, pero... Ah, y usted dice es que vamos a fijar precios. Vamos a ver. Yo le digo otra cosa. Que aquí se racionalice la ganancia. Porque si usted gana 1.000 como empresario o como farmacéutico oiga, si tenga una ganancia de 400 pero los otros 600 que bajen a la microeconomía a la gente que hace la pega y no que se quede con 900 y al otro le reparta los 100. Eso es... Yo creo que estoy de acuerdo con usted. La farmacia hay que fijar precios a mi juicio y no me gusta fijar precios no es bueno en el mercado pero cuando hay sinvergüenzura hay que regular. Sinvergüenzura. Esa es la palabra. Esa es la palabra y esa es lo que estamos hablando esta mañana. O sea, fin a la cultura del abuso libardo. Eso es. La pregunta es ¿cómo salimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo salimos?